Saludos, soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal. Vamos a comentar en unos minutos cuando empiece el streaming oficial de dioses antiguos con Ben Browd y Froda. Mis expectativas son que jueguen unas cuantas barajas y probablemente muestren unas pocas cartas, dado que ya conocemos todos los nerfs, que era una de las cosas que esperaba que hicieran a lo largo de este streaming, que empezará en unos ocho minutos. Buenas Fargo, buenas Kofi. Así que los nerfs los tenéis todos ahí. Todavía no los he comentado para el canal, pero si queréis saber mi opinión en estos minutos de alguno especialmente, pues es un buen momento para preguntar. Espero que todo funcione correctamente. Vamos a anunciar por Twitch que ya estamos. Y bueno, ¿qué barajas creéis que vamos a ver? Yo creo que Druida va a ser una de las que van a jugar, dado que es de las que más han cambiado. Así que probablemente veamos una baraja de Cazún, de Druida, y un par más. No Mopar ya está bien. No Mopar es una de las que quería que nerfearan. También lo podrían haber hecho un 2-1 que perdieras una vida al morir, pero bueno, este nerfeo es un poco más bestia en ciertas situaciones. El Druida de la Arboleda, sinceramente sí, se han pasado un poco, pero la cuestión es que yo creo que a ese Druida lo que deberían haber hecho es quitarle el silencio directamente y ponerle otra habilidad diferente. Y el Aluvión de Acero probablemente sea la carta que menos le ha gustado a la gente, pero yo creo que es una cuestión de espacio de diseño, de que ciertas cartas no podían ser diseñadas teniendo algo tan bestia como el Aluvión de Acero. Y si lo nerfean para poder dar ese tipo de cartas, como buenas armas, que llevamos siglos sin ver un arma jugada en pícaro, o potenciadores como el aceite, lo veo correcto. Si no lo aprovechan y simplemente han nerfeado el Aluvión por nerfearlo, pues realmente no, pero vamos a ver si aprovechan este nerfeo para darnos mejores armas. Pensad, por ejemplo, que quisieran diseñar un arma, si me la voy a inventar, por 8 manás una 7-2, pues eso en pícaro no lo podrías hacer teniendo el Aluvión, porque en turno 10 te pega 14 a la cabeza y 7 a todos los esbirros. Es un ejemplo. Y el cargar es una mecánica bastante complicada, que cada vez la están eliminando más y más, pero no creo que desaparezca del todo. Imagino que cada vez ellos mismos se dan cuenta que la tienen que tener más controlada. De hecho, cada vez vemos menos cargar, ¿no? Por expansión, por aventura, etc. Y el gigante fundido, pues sí, es un nerfeo bastante bestia. De una carta bastante bestia también, ¿no? Tal vez sea el nerfeo que menos me ha gustado de todos, junto con el guardián de la arboleda, creo yo. Creo que son las dos cartas que menos me ha gustado como lo han nerfeado. Creo que se han pasado un poquito bastante. Vale. Saludos a los que estéis llegando ahora. Sí, la cuestión del cargar, la diferencia fundamental, es que es algo que se queda después, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Los esbirros con cargar, al contrario que los hechizos, es algo que después es un esbirro y sigue pegándote todos los turnos, ¿no? Uf, Twitch, madre mía, Twitch me está dando unos cuantos problemas. Esperemos que se arregle. Si no me va a costar mucho mantener la retransmisión en directo. Seguramente no veremos muchas cartas, ¿vale? Tal vez unas poquitas y tal vez las que veamos en las barajas, ¿vale? Lo que yo creo que van a hacer es mostrar tal vez alguna carta suelta, tal vez alguna legendaria de alguna clase que no conozcamos y luego van a jugar partidas probablemente con tres barajas o así, creadas ya en estándar, ¿no? Con también nuevas cartas, ¿vale? Y cuando termine el streaming, poco después, subirán a Facebook, como hacen siempre, toda la colección entera de dioses antiguos. Nos falta por conocer un poquito menos de la mitad. Bueno, ¿qué se van a seguir jugando? Bueno, Guardián de la Rueda no creo que se juegue. Probablemente el Cazador de Firas se va a seguir jugando. La Lechuza también, el Malabarista también, sobre todo en Salvaje. Y la Marca de Cazador también. Muchas de las otras va a ser más complicado, ¿no? Y terminé de hablar por aquí en el streaming, no sé a qué te refieres, ¿vale? Pero bueno, he pedido permiso para poder hacer una retransmisión del streaming comentándolo en español aquí con vosotros y me han dicho que sí, ¿vale? Por suerte nadie había pedido permiso antes. Druida es que lo quieren cambiar totalmente, ¿no? De todas formas, han nerfeado la peor parte del combo. O sea, la mejor parte del combo era el rugido salvaje. Pensad, por ejemplo, que el Druida de Huevos, que es un Druida que, bueno, puede funcionar en Leyenda, no le han tocado nada, le han tocado una carta. Y el salvaje va a existir, lógicamente en estándar no existe porque salen todos los huevos. Se escucha, se debería escuchar muy, muy flojito el sonido del streaming. Voy a intentar a ver si ahora lo escucháis. Tengo de fondo ya abierto el streaming. Me gusta pedir permiso antes de que luego me lluevan leches, ¿no? Sobre todo cuando es algo como un re-streaming. De todas formas, el Cazador de Fieras sigue siendo bueno, ¿eh? Es una de las tres opciones que yo sugerí cuando hablaron ya de que lo tenían... Querían nerfear cosas, ¿no? En una de Illy nombré tres opciones, esta es una de ellas, y es la que menos me gusta. Probablemente es la que menos nerfeaba de las tres que sugerí. Pensad que el Cazador de Fieras... Un 4-2 que cuesta dos manas, vamos a suponer que cuesta dos manas. Por un maná, estabas destruyendo el birro más poderoso del otro. Que le había costado, probablemente, siete manas. ¡Greetings! ¡We're here! We are here. Hey, my name is Ben Brode, lead designer on Hearthstone, and this is the illustrious of Frodan. I am Frodan. I am Ben Brode's puppet. He is a ventriloquist. Because how are you this big on camera compared to me? I'm actually sitting on Ben's life, you guys can't see it right now. Voy a intentar. He's not going to move his mouth, and I'll just do, you know, sound his voice. Thank you. Thank you for slouching just for my sake. So, hey, it's the Whispers of the Old Gods live stream today here at Blizzard Entertainment Studio. Dame un segundo que lo estoy... Bueno, nos van a spoilear un montón de cartas. Un segundo que tengo un problema para variar. Van a jugar, bueno, una serie de partidas. Ya estoy con vosotros. Decidme ya si se va escuchando bien. O el nuevo menú para hacer los tres tipos de duelos. Ellos también tienen sus problemas con la webcam. Yo no tengo webcam, así que no tengo esos problemas. Vamos a hacer un manual. All right. Vamos a esperar a la respuesta de Ixar. ¿Cuál es el menú aquí? ¿Dónde vamos a jugar primero? Oh, tiene muchas barajas. Oh, que no se corte, Udwitch. Bueno, sacerdote al final. Yo creo que iban a empezar con Druida. Vale, creo que ya está todo correcto. Bueno, ahí tenemos una nueva carta que si tu Kazun tiene 10 de ataque te cura de 10. Es una baraja de sacerdote para empezar. Voy a mover un momento. Voy a mover. No quiero jugar con ellos hasta ahora. Quiero tener algunos jugadores más antes. Tengo la powerward shield, pero... Ah, no. Great. Hemos visto estos antes. Hemos visto estos, ¿no? Sí. Estas todavía dan buffes a C'thun. ¿Cuál es tu favorita? Hey, C'thun. C'thun, hermano. Oh, descubre una carta de último aliento de Pícaro. Vamos a ver lo nuevo que le han puesto a Pícaro, ¿no? Porque todo el mundo habla del nerfeo tan poderoso. Un nuevo buff bastante malo, ¿no? Por 5 manas más 2 más 6 era. Han quitado el de lo siento. El emote de lo siento va afuera. I love using another emote sarcastically. Oh, it's awesome. Well done, well done. Gotcha. Menos bolsa los ingleses. Vale, ese ya lo conocíamos. Así que por ahora el Pícaro todo lo que ha conseguido son cartas aleatorias, ¿no? Parece un sacerdote. Bueno, las cartas de... Ahí vemos la animación cada vez que se potencia C'thun. It's like a little bit, uh... It's kind of like Baelin's chosen. Froda le está intentando decir que parece malo, ¿no? Pero no quiere decirlo porque está en el streaming. El buff más 2 más 6 a un esbirro por 5 manas. Es como una bendición de reyes más cara que le mueven las estadísticas. Ese también es nuevo. Un 2-1 por 3 que hace 2 daños y le ama 2 más 2 a C'thun. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Deja todavía más ridículo en el Fear of the Guardian de la Arboleda, ¿no? Bueno, el 4-2 con... El problema del 4-2 es que se lo puede matar fácilmente. Las estadísticas son todas bastante buenas en los esbirros que potencian a C'thun. No, es neutral. El 2-1 es neutral, ¿eh? Por 3 manas hacer 2 daños y poner un 2-1... Es bastante aceptable. Y potenciar tu C'thun, claro. Bueno, otro... ¡Le ha salido el mismo! El mismo esbirro del otro. Ah, Shadow Strike. Por 3 manas, haz 5 daños a un esbirro que no esté dañado. Ahí tenemos un hechizo nuevo también, ¿no? 5 daños por 3 manas... Aunque sea solo esbirro, no está mal. No está mal. Han metido también a Azhar, pero... En general no parece tan loco como teníamos en otras expansiones. Es un personaje que no esté dañado, o sea... Puedes tirárselo al oponente también, si está a máxima vida. Puedes tirar primer turno preparación y hacerle 5 daños al oponente y te quedas tan pancho. De hecho, Frodan acaba de decir lo mismo. Además, ¿para qué te quieres curar de 10, si no tienes todavía a Kazun potenciado? Nada, nada nuevo por ahora. Bueno, pensad que... Sorte que aguantará hasta turno 10 y Kazun va a hacer una burrada de daño. Vamos a ver otra carta de último aliento. Ahí tenemos algo normal y corriente. Como veis, es neutral. No tiene muchas opciones, la verdad, como no le quieras robar cartas del mazo. Parece que va a desperdiciar la cura, ¿no? Sí, va a haber un nuevo tablero y han dicho que lo iban a mostrar. Lo que no sé es si... No podrán forzar que aparezca. Y tendrán que esperar a que aparezca aleatoriamente durante los duelos. Yo sé que necesitas ayuda, sé que necesitas ayuda. Bien, pensamos primero. ¡Ah, sí! Tiene Josh Saron. Quiero ver la animación, por Dios. Quiero que lleguen a turno 10. Es verdad. Y hey, ¿ah? ¿Tienes que tener 10 de ataque a Kazun? Tengo 11, Ben. Yo creo que Ben Brown lo pronuncia Kazun, ¿vale? Pero también pronuncia Harstun. Y cuando yo digo Harstun, os reís de mí. Ben Brown tiene la mejor risa del universo. Bueno, esta partida va a llegar a turno 10 seguro, gracias a Dios. Oh, sí. Es para Jax Saron, un poco más letal aquí. Pero esto no es... Es para los spells que he castido, pero... Bueno, pero él está castiendo spells y sabes que tiene Jax Saron. Oh, gracias. Gracias por hacerlo más obvio. Esto puede activar. Sí, bien. Es bueno. ¿Tienes que pensar en personas como yo? A mí el potenciador en principio no me gusta, pero según cómo resulte el meta puede no ser tan, tan malo, ¿no? ¿Recordad que ese esbirro al morir le da una carta del mazo del oponente? ¿Entonces el pícaro está jugando una baraja de Jax Saron? Va a descubrir otra carta. La verdad es que las cartas con último aliento son muy buenas, así que ese hechizo por uno parece bastante, bastante potente, ¿no? Te abre muchas opciones para un pícaro de control, sobre todo. O un pícaro de raptor, ¿vale? Pensad que el pícaro de raptor va a mejorar bastante gracias a la nueva épica esa que te pone una copia de un esbirro con las mismas habilidades, pero uno a uno y de coste uno en mano. El problema es, como siempre, parece que no han metido ningún removal al sacerdote, a ver cómo se ocupa de Taurissan. Hombre, si no os gusta, le podemos llamar el ojo, ¿no? A Kazun. Sí, puede hacer lo que dice Diego. Pero, considerando que buena parte de los hechizos dicen enemigo, amistoso, o hacen cosas positivas solo, Jax Saron en general siempre es positivo para ti. La verdad es que Ben Brun le está tirando mucho a Frodan. Lo tiene jodido, pero bueno, va a llegar a turno 10 seguro, así que, si potencia mucho a Kazun, lo puede jugar al siguiente turno y limpiar mesa. Imagino que es lo que va a hacer. Podría haberlo potenciado un poco más. De hecho, lo podría haber potenciado mientras se curaba con el de coste 4, pero bueno. Están pensando que su Jax Saron puede costar 8. Pero, realmente, el Pícaros no ha jugado muchos hechizos. Ha jugado 4 o 5 hechizos. Uno nuevo también. ¡Madre mía! Destruye un esbirro y le añade su ataque y su salud a Kazun. ¡Pero cuesta 9! El Pícaros lleva tanto a Kazun como a Jax Saron. Un poco caro, ¿no? Es el nuevo Cazador de Fieras, pero a lo caro. Pero pensad que si el meta es más lento, puede ser que siempre mate algo muy bestia en turno 9, ¿no? Realmente, realmente es un 4-4 más un asesinato, suman los efectos y los costes y aparte potencia a Kazun. Bueno, parece que todavía va a potenciar más. ¡Oh, la legendaria de...! Es un poco lento, porque podría jugar a la Tocina. Ya sabes, la Tocina queda sigilo. A ver, si se carga una a la muerte, el otro se va a retirar. Y vas a salir en Trollden. La Tocina... Esa Tocina es muy, muy buena. La verdad es que la legendaria de Pícaros a mí me encanta. Hay gente que no le gusta, pero fijaos qué dos hechizos más buenos ha dado. Y pensad que eso combina con Jax Saron, por ejemplo. Madre mía. La verdad es que el que ha decidido es el nuevo también. Te cura 5 vidas. Es como un Sanabot que cura 3 menos, pero tiene más 1 o más 2 de estadísticas. No, se puede curar. La verdad es que el que te cura 10 con Kazun es bastante útil para aguantar, ¿no? Así que solo me maté esto. Rápido. Rápido, gracias. Y luego... Sí, puedes jugar con ambos, chicos. Y luego dar a K'THUN 1 plus 1. Sí, mira eso. Combos! ¿Qué? K'THUN 16 a 16. ¡Está creciendo! Jejeje. 16 años ya con ese K'ThUN. Ok, entonces esto no interrace con K'Thun plus 1. Es correcto. A este paso se van a matar y nadie va a jugar a ninguna legendaria. El problema es que puede ser que te jueguen Akazum y estés muerto de todos modos. Solo puede atacar, a ver, un 3-5 que solo puede atacar al oponente si ha recibido daño o algo así. Solo puede atacar si tu héroe ha atacado este turno, un 3-5 por 3. Es neutral, pero solo se puede usar en clases con armas. En pícaro es muy muy bueno, puede atacar dos turnos con que uses una vez el poder de héroe. Le va a dar sigilo a Bran y va a matar con Akazum. ¡Esto es genial! Lo amo, lo amo. Bran, Stealth... ¡Oh, me encanta eso! Y luego, necesito preparar para... ¿Yogsaron? Bueno, podrías healarte. Yo creo que, si juegas a Yogg, no hay nada que... Sí, estoy muerto de ellos. Bueno, tal vez, pero él está muerto. Bran Makazum es el sueño de todos, ¿no? ¡Que llegue ya, por favor! ¡Se va a curar de 10! Bueno, como le han nerfeado el aluvión de acero, dudo que pueda matar a Bran. Parece que ha intentado llenar la mesa para que... ...Kazum no sea tan duro. Sí, puedes elegir objetivo como el chamán. Están hablando de que Kazum puede que mate al oponente... ...y que Yogg-Saron puede que le mate a él. Tiene que elegir cuál usa. Porque puede ser que solo veamos uno de ellos. Bueno, Yogg-Saron. No, no, Bran está muerto. Oh, no, no, no me gusta esto de todo. Un bug-stabra, una trampa congelante, un soltado a los perros. Otro secreto. Matote, salvo a los tazes. Un choque... ...a un perro. Se ha matado a todos los perros. Y se lo ha vuelto a subir. Yogg-Saron es Dios. O sea, es Dios. Ha sido... Ha sido estupendo. Bueno, eso ya no lo puede jugar hasta que haga un tic. Taurizan, porque... No, y no cuenta... ¿Los hechizos que ha jugado Yogg-Saron no cuentan para el segundo Yogg, ¿vale? El caso es que ha tenido mala suerte, entre comillas, ¿vale? Porque al final le ha matado... Realmente le ha matado solo uno de sus esbirros. Ha conseguido un par de secretos. Y se lo ha vuelto a subir. Pero normalmente el efecto es más positivo, ¿no? No sé, hombre. Bien, hombre. ¿Qué es tu K'thun? Mi K'thun está en 16.16. Están hablando que si juega K'thun... El otro puede matarlo, porque tiene... El esbirroso de pícaro que se lo ha subido. Se la va a jugar... Lo más probable es que mate los dos esbirros. Así que... No está mal. Y ahora se lo va a matar y va a convertir al K'thun del pícaro en una bestia. ¡Wow! 38-36. Bueno... Como lo tenga en mano va a perder. Se la va a jugar... Se la va a jugar a ver si se mata el mismo. Puede matar al oponente también, por supuesto. Bueno, una positiva. Se ha hecho cuatro daños a la cabeza. Bueno, ha congelado. Bueno, fijaos que más o menos ha sido positivo. Lo que pasa es que ahora... Ahora el K'thun del pícaro lo va a matar. La verdad es que... Se ha acabado. Bueno... Al menos... Al menos no te hace overkill, como dice Froda. No, no... Normalmente... Normalmente este tipo de partidas... No las preparan, ¿vale? Hemos visto pasar de todo en estos streamings. De partidas muy malas que no han podido mostrar... Lo que querían mostrar a partidas absurdas como esta. Bueno... Este es el que hemos visto antes. Bastante bueno en... En Guerrero, en sobre todo, ¿no? Guerrero y pícaro. Es donde más se va a jugar. Y luego, de repente... Uh... You play this... We'll be able to attack after this. No, it's... ¡Hombre! Tiene que ser más rápida la animación porque... Pensad que 36 tiros a la velocidad de un misil arcano... Bueno, te puedes ir a cenar y luego volver. Esta me ha gustado mucho. Ya que las cartas con último aliento... Todo el mundo sabe que son muy buenas generalmente. Este es nuevo. 1, 2, 3... Silocombas... Por un mana. La nueva salida que dice es moneda... Y 2, 2, 3 en primer turno. Se parece al combo antiguo de Fias... Pero en una carta más. Este es el que hemos visto. Este también es muy bueno, ¿no? El discípulo. Este es nuevo también. Un Taun 1, 4... Y que le da Taun a Kazun. Un 1, 4 provocar por 2... Bueno, no está mal, imagino. Vale, este grito de batalla... Si tu Kazun tiene al menos 10 de ataque... Cura 10 de salud a tu héroe. Buenas estadísticas además. Este es el potenciador que hemos visto antes... Que parece muy lento, ¿no? Más 2, más 6, por 5. Cada vez que curas a un personaje... Que le da a Kazun más 1, más 1. Esto se puede usar con círculo de sanación... Para potenciar una salvajada. La cura esta que está bastante bien también, ¿no? Este puede curar cualquier cosa, ¿no? También a un Esbirro si quieres. Este es nuevo. Provocar... Tito de batalla. Si tu Kazun tiene al menos 10 de ataque... Invoca otro emperador. Y ¿cuál es el otro emperador? Un 4-6... Vale, es... Consigues... Consigues las 2. Por 7 manás... 2-4-6 provocar en una baraja de Kazun. ¡Es bestial! ¡Es bestial! Por 7 manás... 2-4-6 provocar. No, no, es el otro, ¿vale? Ya lo hemos visto... ¡Ah, el pirata no lo hemos podido ver! ¿Alguien ha podido pillar al pirata? Era algo de reducir el coste en 2 o algo así. Estaba leyendo el chat. ¡Ah! Vale, tu arma cuesta 2 menos, ¿vale? Es la pena de estar... Pillándome ahí con el chat. Pero tu poder de héroe o un arma. Vale, las armas. No el poder de héroe. Vale, vale, vale. Me parecía muy extraño. Y si haces eso... Te daremos otra quest... Para ganar 7 juegos en standard. Y si haces eso... Está hablando... Está hablando de unas nuevas misiones que van a dar al principio. Que te van a regalar sobres en una misión. Por ganar partidas en standard. Te van a regalar sobres. No he escuchado la cantidad, por desgracia. Porque estaba... Pensando en el tema del pirata. Pero creo que han dicho que te van a regalar... 10 sobres, puede ser. Entre dos misiones. Que una es ganar 7 partidas en standard. Y te da 5 sobres. Y la otra... No recuerdo la que es. Porque no la he escuchado mientras estaba... Escuchando. ¿O 3 sobres? Puede ser. Vale. Esta es la segunda partida. Vamos a ver un druida. Ahí está el pirata. Un 2x5 por 4. Es demasiado caro, ¿no? Realmente. Aunque bueno, da tempo, ¿no? Con el arma. Eran dos misiones. Pero estaba pensando en la otra cosa. Entonces eran los 3 sobres que dan. Más otros 3 sobres en la misión, ¿no? Pues seguramente sean 3 y 3, ¿vale? 3 te dan por entrar. Y probablemente te den otros 3 por ganar 7 partidas en standard. Creo que es lo que he escuchado al final, ¿vale? Entonces serán 6 en total. Es como un slam. Una especie de slam, pero que en lugar de robar, invoca un 2-2. Vale. Julián dice ahora lo que yo digo. A ver si nos aclaramos. Pues entonces en total son 13, ¿no? 10 de las misiones y 3 con loguear. Bueno. De hecho, puede matarlo con la nueva carta. Invocar un 2-2. Y bueno. Pero el arma de 2 en turno 4 es bastante mala. Bueno, me falta ver los piratas que no he prestado mucha atención. Por estar leyendo todo el tema de los chat. Entonces lo he escuchado bien a la primera. Era 5 sobres, más 5 sobres en 2 misiones, más 3 y Kazun por loguear. ¿Vale? Entonces, 13 sobres más Kazun. Está bastante. Nueva carta. Más 4 ataque. O 8 de armeadura por 3 manás. Está muy bien. Muy versátil, ¿no? Está muy, muy bien esa carta. Las estadísticas de tu Kazun solo la ves cada vez que lo potencia, porque te salen el lateral. Bueno, vamos a ver los nuevos piratas que cada vez que los va a poner, ¿vale? Un 2... Vale. No está mal, ¿no? 2-6 provocar con enred más 2. Con Town. Ya, ya sé que es o, ¿vale? He visto que eran opciones, pero que está muy bien. Porque tener la versatilidad siempre es útil, ¿vale? Puede ser una cura y cuando no necesitas una cura, son 4 daños por 3 manás. Y este... Buenas estadísticas, un 3-4 por 3. Y menudo dibujo tiene. Y le da más 1-1 a tu arma. Bueno, este es el nuevo. Va a elegir la opción de invocar un 2-2. Pero bueno... Va a meter en enrage... No sé por qué ha hecho esa opción, porque... Bueno, seguramente no tiene nada mejor. Está muy bien ese pirata, la verdad. Lástima del dibujo. Por desgracia... Por desgracia... A Dura le están dando una paliza y no vamos a poder ver muchas cartas este paso. Pirata... ¿Guerrero de piratas será una nueva baraza? No, no. Claro que tiene pronunciación fija. Kazun es una carta creada por Blizzard. Puede tener la pronunciación que ellos quieran. Bueno, un daño puede hacer... Puede hacerlo para robar y matar con el 5-3 al oso. Le podéis llamar a Doom, Zedum, lo que queráis. No, no, es solo más uno más uno, no es por cada pirata, como habéis dicho en el chat. Da igual de donde venga, porque en el lore de WoW no existe Lovecraft. No, para que ellos le pongan el nombre que quieran, me refiero. Yo no me lo estoy inventando. Bueno, por desgracia, no he podido ver nada, prácticamente. Por desgracia. Bueno, esto confirma lo que todo el mundo pensaba. Bueno, aquí tengo un Malcorog. Te equipas una arma aleatoria. Un 6-5 por 7. Estás pagando un par de manadas extras por un arma aleatoria. Probablemente sea de todas las clases. En estándar, puede ser que derrinda. Este es el que hemos visto antes, con enrage más 3. Este es el nuevo Slam. El arma no tiene por qué ser de guerrero cuando pone un arma aleatoria. Esta es nueva también. Esta está muy bien. Esta está muy bien. Cuando la juegas, si Kazun está muerto, lo barajas de nuevo en la biblioteca. O sea, puedes tener otro Kazun y otro Kazun, y encima, en fatiga, robar otro Kazun y otro Kazun, si tienes Totum Caller en la baraja. En arena seguramente vas a poder no elegir sobres como siempre, ¿vale? Y este también es nuevo. Un 3-6 con Taun, cada vez que recibe daño, le da más uno más uno a Kazun. Este es... Bueno. Es como el Fane Creeper, pero con interacción con Kazun. Sí, supongo que se resetea la fuerza de Kazun, la verdad. Eso no lo sabemos, lo preguntarán seguro. Hay 16 cartas, creo que interactúan. Esta carta, mucha gente la sugerió. Este simplemente es... Usa todo el mana que te quede, y al final va a ser ataque y vida igual al mana que tenías. Si lo juegas en turno 2 es un 2-2, en turno 10, un 10-10. Y si lo juegas con Bran en mesa, pues puede ser más bestia, ¿no? Este es el que hemos visto de elegir. Otra legendaria. ¡Madre mía! Tus... Tus... Tus cartas que tienen... Elige una, usan los dos efectos. Por 4 manas... O sea que se puede combinar bastante bien. Es una especie... Es una especie de Bran con los dos efectos, pero... Por ejemplo, el druida... El druida... El druida de Glau, que es un 4-6 provocar con carga, ¿no? Por ejemplo. Y puedes hacer... El anciano de la guerra es un 10-10. Con un town, lógicamente. Otros efectos son más raros, ¿no? Porque... Es que es raro el druida de la zarpa, ¿no? Porque el druida de la zarpa es una transformación. Por eso lo he puesto como primer ejemplo, ¿no? Ahora lo está explicando. No, han creado uno mixto, ¿vale? O sea, los esbirros que se transforman en dos cosas, han creado uno mixto de los dos. Es decir... Es decir... Es decir, el druida de la zarpa sería un 4-6 provocar con cargar con una nueva imagen, una nueva carta. Igual con todos, ¿no? El 2-5 que puede ser 5-2 y 2-5... Pues supongo que será un 5-5, ¿no? Es un montón. Es un montón. Estoy muy feliz de que gané ese juego. El escenario es 1-1. Tengo más noticias aquí... Y bueno... Tengo más 3-packs. 3-30 packs es un montón de 3-packs. Entonces, cuando lanzamos Wishes of the Old Gods... Solo quiero mencionar que tu rank en Wild and Standard... Están hablando de los ranqueos entre ambos tipos. Y para los jugadores de Legend... Quieres asegurarte de que logres antes del fin del mes... Porque garantizarás que te vas a conseguir tus puntos para el... Tengo una pregunta... ¿El Fortress va a ser diferente por el Wild y el Standard? ¿Cómo te vas a decir? ¿El Fortress? Sí, sí, tenemos diferentes ícones para el Standard y... Está hablando de los iconos y son diferentes para el Standard y... Hablar un poco de leyenda... Lógicamente tiene... Los puntos de la Blitcon te dan según donde estés más alto, si no me equivoco. La legendaria de Mago no la conocemos todavía. Vale. Una baraja de... De Nezoth. Con últimos alientos. Escenario, la duda es si los que pone los potencia. Yo diría que sí, ¿vale? Pondrá 2-2-2 y los potenciará. Eso que es el nuevo Nomo Paria o qué? Un 2-1 que hace un daño a un esbirro aleatorio. Y es una bestia. Bueno, no son 2 y puede darle a un esbirro. Pero está bien. Y el Lobo no lo he llegado a ver. Ahora veremos. A la cabeza, por supuesto. Bueno, pero una baraja de cazador que lleva un drop de 10. A ver quién se puede imaginar eso. Ah, has robado muy mal. Invoca 2 arañas. 1-1. Es la nueva versión de la trepadora. Pero en puente ser un 1-2. Por 2 es un 3-3 por 4. Y es también bestia. O sea, es exactamente idéntico. Pero por 2 mana más. Y 2 más 1. No tiene muchas opciones aquí, la verdad, por desgracia. Me gustaría ver a Enzot en juego, pero con esta salida va a estar complicado. Sí, lógicamente la trepadora es mejor por su coste. Ya que el último aliento es idéntico. Tendría que tener al menos más uno de estadísticas. O sea, un 3-4, un 4-3. Le da una carta de coste 7. El Enzot. El problema es que lo va a poder controlar ese esbirro cuando muere el 1-1-1 a todos tus esbirros. Va a poder estrellarlo si quiere. Yo creo que no serán bestias, pero ya veremos. Si son bestias es mejor, lógicamente. Esta carta es una de esas cosas en las que las personas estaban muy preocupadas sobre el 1-1-1-1. Y todas van a ir a Wild, y a todas las personas amaban el 1-1-1-1. ¡Uuuh! ¡Hala! Gasta todo tu mana e invoca un tentáculo 1-1 por cada una. Parece un poquito lenta, pero fijaos que haya funcionado bien, ¿no? Haya funcionado bien. Realmente es como la de Druida que invoca a 7 Wisp, pero según el mana que tengas. Sí, son arañas, vamos, son bestias parece, sí. Entonces está bien. No es la leche, pero es mejor de lo que parecía. Menos más que Benbrun le ha recordado que está jugando a un cazador. Y que su estrategia tiene que ser y darle a la cabeza. Es un tentáculo icky, por lo tanto. Se sumona un tentáculo icky. Sí, es un tentáculo icky. Es muy apropiado. Vamos a ver si vemos algún área nuevo. Son 2-2 porque ha estrellado... Ha estrellado a un esbirro que había antes. Y ahí tenemos al Dunseyer, a ver si le da tiempo a convertirse. Uno nuevo. Un 2-5 por 3. Una bestia. Bueno, a nivel estadística no es que esté mal, pero para cazador es un poquito lento, ¿no? Dos. La verdad es que vamos a ver poco en esta partida también. Sí, bueno, en arena se puede jugar. En construido es diferente. Bueno, le va a pegar un poco. Prefiero que duren más las partidas, ¿no? Se ven más cartas. Ese también es nuevo. Eso para agro va a ser asqueroso. Un 2-1. Un murloc 2-1 que invocan un 1-1 down que parece un fantasma del Pac-Man. Sí, no, esto no es face. Aunque bueno, estas son las barajas que ellos nos quieren mostrar. El meta se puede parecer cero a lo que estamos viendo aquí. No, es solo la noticia. ¡Ah! ¡Eso es tan divertido! Se saca una shield en una espada de algún arte que se da una espada. Yo me gusta la arte en esto. ¿Eh? ¿Nueva carta? Hace un daño e invoca un 1-1. Una bestia 1-1. Bueno. El Dunsayer cuesta 5 el nuevo. Si sobrevive un turno, gana más 7 de ataque. Bueno, tenemos suerte que el brujo está jugando también un poco a alargar la partida. El dibujo está bien, por lo menos. Es como la arquera elfa, pero en bestia, ¿no? Y en hechizo, que puede valer para Jossaron. Otro Dunsayer. Y aquí tenemos la carta que todos vamos a odiar en unos días. Porque le puede matar, fijaos. Fijaos qué divertida. No pensé que tampoco está jugando al 100%. Está más hablando... Creo que va a morir el brujo, no sé por qué. El sorry ya no existe. Ahora es wow. Esto también es nuevo. ¿Te descartas una carta aleatoria y cuando muere, robas o algo así? Sí. Es muy... Mala. Parece, ¿no? Bueno, es buena cuando no tienes cartas, ¿no? Es un poco para jugar a mano vacía o algo así. Ya que descartaste una carta para luego robar otra. Y aleatoria, no sé. Y bueno, como siempre, cazador muy equilibrado. Haciendo BM, Frodan. Bueno, podemos pensar que tal vez haya nuevas cartas que hagan efectos cuando se descartan. Último aliento, más uno, más uno, aún es birro amistoso. Parece muy mala, ¿no? Hombre, es último aliento, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien. Ah, Dios. Alguien ha... Bueno, no quiero contar ni lo que ha pasado aquí. Pero bueno, he tenido una distracción que, digamos, que le ha dado a las teclas. Que me he perdido. A ver, bueno. Cada vez que invocas un es birro... Vale, es sin bocas, además. O sea, podría funcionar con el ritual o podría funcionar con la implosión. Y gana más uno de ataques por cada es birro que invoques. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Es cool. Psychotron. El anotron potenciado, ¿no? Un 3-4 por 5. Más 3 manas por 6, más 2. Más 2. Y va con una guitarra, nadie sabe por qué. Psychotron. A ver cómo lo traducen. Bueno, el lobo ya conocemos. El murciélago que también lo hemos visto. Parece una carta aceptable para jugar en barajas de Hunter en turno 1. Tal vez no sea mejor que la TG Red, pero bueno, está bien. Y este es muy, muy lento para las barajas normales de Cazador. No sé por qué esto sale como sale. ¿A qué le ha dado? No hay forma, no hay forma. Luego lo tendré que arreglar. Bueno, ahora van a jugar Mago contra Shaman. No hay forma, no hay forma. Por ahora, no hay una carta nueva. Y nada nuevo. Esa es la carta esa tan extraña Que vamos a odiar La legendaria de Cazador Es la que activa un último aliento Un 6-5 por 5 que activa un último aliento De un amistoso Bueno Amazing Aquí veremos la legendaria de Mago La legendaria de Mago no la hemos visto Y la vamos a ver aquí Casi seguro Si no en la partida al final Ese es el que ya vimos Una de misión es eso Es ganar 5 partidas en estándar creo 7 partidas perdonad en estándar Y la otra misión no la he pillado Porque no he estado atento No tiene muchas opciones aquí la verdad Así que es mejor hacer Frodo por fin De las pocas cartas de clase que no tienen texto No recuerdo ahora mismo de cabeza alguna Pero es posible que alguna haya No solo han cambiado el sorry ¿no? El lo siento No, no, nos dormo no lo toca No sabemos si corregirán los bugs que tiene Pero no lo El texto no lo toca Capitán horror No, ciclopiano horror Ya me extrañaba a mí Más uno de salud por cada enemigo Bueno Con dos epirros del oponente Ya es un Shenji Y por cada epirro extra del oponente Más salud No está mal No está mal Mira, se va a jugar al azar Vamos a ver que hechizo toca Bueno Roba dos cartas gratis Le ha salido un hechizo bueno He de bajar un poco el volumen Sí, parece bastante aceptable contra Agro Es muy débil ante silencio ¿no? Pero bueno Considerando que la lechuza cuesta más Y que el guardián de la arbolera es muy malo Un 7-7 con Overload 2 Bueno, eso es para el nuevo cazador de fieras ¿no? Que viene en turno 5 Es por 4 más Overload 2 Un 7-7 Bueno, está mejor equilibrado que muchos de los Overloads que han diseñado últimamente El problema de ese 7-7 es que parece que se jugará más en Agro Chaman que en otra cosa ¿no? Ese es el problema Es una carta que parece más destinada a que la juegue una Chaman Agro Stonecrack Por 2, 5 daños a un esbirro y 1 de Overload O sea, hace 4, ¿vale? Tiene el poder de hechizos 4 por 3 manás Vale, es como... Como un asado ball de brujo Pero cuesta 2 y 1 de sobrecarga Nada del otro mundo No es tan buena No es que sea mala Pero no es... Además, lo bueno es que no puede ir a la cabeza ¿no? Siempre es sano Bueno, en estándar no es tan fácil ¿no? No, no es tan buena No está mal, pero no es tan buena Lo comparas con el Crackle Y tampoco es nada del otro mundo ¿no? Esta carta no la conocíamos hace 2 años A todos los esbirros que no sean Murloc Por 6 manás La versión corrupta Parece muy lenta ¿no? Hombre, si todo el meta es Murloc contra Murloc Tampoco vale nada Va a tirar 2 hechizos aleatorios Vamos a ver si le sale bien Vas a la cabeza Bastante suerte Y una Arcan explosión Y bueno Supongo que va a robar Sí, bueno Lo que pasa es que estamos hablando de una baraja de Murloc Bueno, puede ser que se juegue ¿no? Un poco como Como el Chaman Agro puede jugar Destrucción Elemental Puede ser aceptable jugarla en alguna baraja de ese estilo ¿Qué ha transformado? Quiero ver ese hechizo ¿Qué ha transformado? El provocar que cuesta uno menos por cada totem que haya jugado Es un hechizo que transforma ¿no? Un esbirro por uno que cueste un mana más Pero no he visto el coste Por estar leyendo el chat para variar Todo un mana más ¿Por un mana? Si es para todos es una burrada Madre mía Un 3-11 provocar por 4 manadas No está mal Saca más provocar ¿no? No puedo usar Ventisca Fácilmente Qué eficiencia de manada Jugar Jugar después de los hechizos en 1-3 No se la mostrarán al final No tengáis problema Por eso Ahí viene el Psycho Drone Intercambia las estadísticas ¿Hola? ¿Por cuánto mana? Por 5 Un 3-6 Intercambia estadísticas con un esbirro amistoso Puedes proteger un esbirro con buenas habilidades ¿no? Por ejemplo Tienes un town dañado O brand dañado O lo que sea Y lo puedes pasar a hacer un 3-6 O convertir un token 1-1 provocar En un 3-6 provocar Cosas así ¿no? Y seguramente algún otro combo que se nos escapa Habrá muchos combos Con eso Falta que merezca la pena jugarlo Menudo value lleva con el brand Si con brand se quedaría igual Con brand no funcionaría Maestro evolución Bastante bueno ahí Porque era Era un 0-3 Que costaba 5 manás Así que convertirlo en un Aleatorio de coste 6 Está bien Quiero ver la legendaria de Mago A ver si la sacan Vamos a ver que A ver que hechizos le sale Otro Menudo ciclo Lleva de cabalistas Si tuviera a George Shalom Madre mía La que liaba Tenía letal ¿no? Están hablando de que tenía letal Pero bueno No importa Nadie quiere que mate ¿no? Quieren ver cazas nuevas Es un mid letal Pero no es un mid letal No queremos Que haya letal ya Bueno Se va a curar El combo El combo El combo Eso es Como Como el reno Pero a tocho Y un Está bien ¿no? Por un Dios Está muy bien ¿no? Esa es como una carta Que diseñaron Para mi concurso Diseñar cartas de chamán Un 3-2 2x2 Que desbloquea Todo tu Maná sobrecargada Está bastante bien Lo que pasa es que creo Que le saca un poco De value El mago No sé por qué Va a congelar Aleatoriamente Bastante bien Es una legendaria Interesante Porque Ayuda precisamente A lo que necesita Chamán ¿no? Ese también es nuevo Al principio de tu turno Reduce el coste en uno Es un 4x4x6 Que a cada turno Que esté en tu mano Va reduciendo el coste en uno Es como si tuviera Su propio Taurissan No personal No está mal Como dice Si te quedas en la mano inicial En turno 3 Ya es una 4x4x3 Y bueno Llegará a costar 0 No Congelar aleatoriamente Tampoco me parece Muy Muy aceptable Vale Y dice Dice Ben Broad Que siempre elige Un objetivo Que no esté congelado Eso es bueno Porque no lo sabíamos Y que te congele Dos veces Algo inútil Como por ejemplo A un héroe sin armas Sería muy mal Así que Siempre elige Un objetivo Que no esté congelado Ya así es posible Ha puesto mal El bicho Bueno Ese rol Lo he cometido Yo demasiadas veces También Madre mía Tiene Pensad que tiene 6 hechizos Más aleatorios En la mano Con los tomos Supongo que regalarán Sobres No sé si lo han especificado Bueno Sabemos que 3 de ellos Son seguro De De dioses antiguos Y los otros 10 Ni idea Lo mismo no lo han metido Es despierta llamas Ya veremos Estoy pensando Por la baraja que lleva Que la legendaria De mago Va a hacer algo Con hechizos Madre mía Madre mía Ahí sería Un bestia Un 4-10 Por 4 Provocar Si el kazun Te lo dan Solo loguear Solo loguear Te dan kazun Y 3 sobres Y bueno Lo va a tener complicado El chamán La nueva temporada De Diablo Es el 29 Josh Sharon Este Josh Sharon Va a ser brutal Va a ser brutal Tradear Por favor Que juegue a Yogg No La precompra Es diferente Totalmente diferente La precompra Lo que te dan Es el dorso Primal fusion Vale Más uno Más uno Un esbirro Por cada totem Que tienes Por un maná Es decir Empieza a rendir Bastante Con 3 totem Vamos a ver Lo que sale De aquí Nutrir 2 cartas Se va a matar Por fatiga Te paso Una antorcha ¿Quién? Vale Un arma 1-1 Se ha matado Josh Sharon Para variar La trampa Explosiva ¡Dum! Se va a matar Por fatiga Ha perdido La legendaria Ha perdido La legendaria De mago Madre mía Y no tiene Y no para Esto Esto no para Ay dios Dios mío Lo que pasa Que dios Sharon Es que Siempre se mata El mismo ¿No? Pero pensad Lo que he dicho Que el efecto Siempre parece Positivo Para ti Y No os he pedido La legendaria Hacía algo De 5 daños ¿No? Ahora nos la mostrarán Sí Es lo que dicen Es lo que dicen Que Trotland Trotland Tiene trabajo Para 2 o 3 años Solo con esa carta Esta carta Me gusta mucho Esta es la que No hemos perdido Un 8-8 Que al morir Hace 8 daños A todos los sepirros A los tuyos También ¿Vale? Me había parecido Ver 5 Pero no son 8 Eso básicamente Limpia mesa ¿No? Pero es un poco lento ¿No? Y débil a silencio Este es el que ya hemos visto Que al principio De tu turno Reduce su coste en uno Si está en mano Este es el que intercambia Estadísticas El Stormcrack La versión sin aleatoriedad Y más cutre Del chisporroteo La imagen de esto En dorado Tiene que ser la leche Bueno El 7-7 por 4 Para que te lo jueguen De agro Este es el que hemos Este es el que hemos visto Este está muy bien ¿No? Por un mana Transforma todos tus sepirros En otros aleatorios Que cuesten uno más Vale Parece que Bueno Parece que ya hemos terminado ¿No? Ha dicho que sale el 27 Que es la fecha europea ¿No? Bueno Ben Muchas gracias por haberme Yo creo que Lo mejor Lo mejor Va a ser partidas Con George Sharon Da igual que ganes O que pierdas Si juegas George Sharon Va a ser Más que suficiente Epicaro Si jugaron contra él Y vimos unas cuantas cartas nuevas Así que nada Aquí se ha terminado ya Así que nada Espero que os haya gustado ¿Qué carta es la que más Os os ha gustado? Yo es que Creo que como yo Sharon no hay nada Pero esa ya la conocíamos Tal vez de las nuevas Esa de chamán De transformar O el provocar Ese que hemos visto al final Son cartas muy muy interesantes ¿Vale? Imagino Que todas las cartas Enseguida van a estar En Facebook ¿Vale? Enseguida Así que De hecho puede ser Que incluso la hayan puesto ya No lo sé Y bueno Ya han terminado Han mostrado Todas las partidas Que querían mostrar Y como digo En unas horas Debería estar en Facebook Todas las cartas De la colección ¿Vale? Deben quedar todavía Unas 40 o 35 Que no han mostrado Algo así Paladín Ciertamente No lo hemos visto Lógicamente Una clase No se podía ver En 4 partidas ¿No? Paladín La única que no hemos visto Han elegido no mostrarla Básicamente Ha sido Pues mostrar Cartas y barajas De la nueva colección Hemos visto Barajas de Josarón Barajas de De Kazun Hemos visto Un guerrero piratas Hemos visto Un cazador De bestias Últimos alientos Y Bueno El brujo No hemos llegado A ver nada Porque la partida Ha sido muy rápida Y bueno La expansión Ya está más que confirmada Es el 26 En América Y el 27 En Europa Creo Aunque han dicho 27 en el streaming Oficial americano Así que no sé Si han pensado En cambiar el día Y por aquí Dicen que ya Hay nuevas En Facebook No sé Si será cierto O no Si tenéis Enlace Ponedlo De druida Han enseñado En hardpound Podéis ver Todas las nuevas ¿Vale? Quien quiera ver Las cartas Que han mostrado Hoy Ahí pueden ver En ese enlace Todas las que Se han mostrado Hoy ¿Vale? De druida La más interesante Ha sido la legendaria Que no la hemos visto Jugar Pero tiene Algunos combos Curiosos Tal vez Algunos lentos Pero son curiosos Y el nuevo hechizo Que te permite Ganar 4 ataques O ganar 8 armaduras Por 3 manas La legendaria de Mago Seguramente No es de las mejores Pero bueno Mago también Ha recibido Muchas legendarias Buenas Y sigue preguntando La gente Donde lo puede ver Ya he puesto El enlace Por el chat De donde podéis ver Todas las cartas Que han mostrado Y voy a intentar Confirmar Lo que han dicho De los sobres ¿Vale? Vale Lo que han dicho Es que bueno Cuando lo veis Te van a dar 3 sobres Y Kazun La legendaria Y tendrás Una misión Supongo que Tienes que tener Un hueco Para que te la den De terminar Dos partidas En estándar Aunque no las ganes Y te van a dar 5 sobres De dioses antiguos ¿Vale? Y cuando termines Esa Te darán otra misión Que es También parece Que no tienes que ganar Solo tienes que jugar 7 partidas En estándar Que te da Otros 5 sobres De dioses antiguos Es decir A todo el mundo Le van a regalar 13 sobres De dioses antiguos Y Kazun Lo que está Bastante Bastante Bien En total Tienes que ganar 9 partidas No Jugar 9 partidas Pone No sé si Estará mal Y será ganarlas Y bueno Pues está Bastante bien ¿Vale? Para la gente Que Que quiera Verlo Nos veremos La apertura De sobres Enorme ¿No? Que haremos el primer día El día 27 Aquí en mi canal Quien quiera pasarse Nuevamente Mi suerte es horrible Abriendo sobres Y suelo conseguir Mil copias De la legendaria Más mala Como los termochufes Pero nada Y muy aleatorio Realmente es que Como he dicho Este streaming No ha valido de nada Para ver el meta ¿Vale? Simplemente nos han Intentado mostrar El máximo número De cartas nuevas Y de interacciones Curiosas Posibles ¿Vale? Han intentado crear Mazos divertidos De ver No Competitivos Por decirlo así Así que El meta no tiene Por qué ser tan aleatorio Porque por ejemplo Josh Sharon Creo que no se puede jugar En competitivo Aunque Es mejor de lo que La gente cree En competitivo Porque los efectos En promedio Son siempre positivos Para ti ¿Vale? Pero Quitando algún Hechizo de mago O alguna cosa más O sea Cartas de mago Tampoco hay Tanto azar Que se vaya a jugar ¿No? Competitivamente Tal vez Ya veremos Alerai No sé No sé a quién te refieres Con Alerai Que es alguna carta Que 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 no caigo ¿Cuál es? Bueno Josh Sharon Si es kamikaze Pero Tenéis los simuladores Para quien los quiera jugar Los puse en la daily Que hablé de Josh Sharon En mi canal de Youtube Tenéis simuladores Que simulan Los efectos aleatorios Y podéis ver Lo que sucede Y veréis Que casi siempre Es positivo Ah vale Vale Que están hablando De la legendaria de Druida No El efecto no es permanente Es mientras esté en mesa Es como Bran ¿Vale? Mientras la legendaria de Druida Esté en mesa El Fandral Lo que pasa Es que Todas tus cartas De elegir Un efecto Tienen ambos A la vez Bueno Y espero Que os haya resultado Interesante Estar aquí Conmigo He gritado demasiado A veces ¿No? Porque Tenía muy fuerte Al final Cuando me he despistado Y no he entendido Lo de los Lo de los sobres Por estar con vosotros Ahí atentos A otras cosas Me he subido mucho El volumen De ellos Y Yo intentaba gritar Más que ellos Aunque a vosotros A ellos Los escuchabais Muy flojos Tengo la garganta Chapolu Os voy a enlazar Dame un segundo Y os enlazo El simulador Para quien quiera Jugar con él Creo que fue Debe de ser La daily 102 Tal vez Vale Ya lo tengo Localizado Hay dos Simuladores Este es el que Puedes colocar Una mesa Vale Y hay otro Simulador Mucho más simple Que simplemente Te dice Que hechizos Tirarías Sin Sin poner objetivos Simplemente Se reparte Según Suelen ser buenos Malos Arriesgados Vale El 7x7 Por 4 Parece viable Pero por desgracia Parece más viable En chaman agro Que en chaman Mi range O otro tipo De chamanes Lo que no me hace Muchos ilusión La verdad Y más nerfeos No hay Vale Estos son todos Los nerfeos Que tenemos Para la era Del cracking Si alguno No va Pues no es culpa Mía Seguramente Se lo hayan tirado O les haya pasado Algo Vale Ok Vamos a ver A mi me va El Jossalon Simulador Primero que he puesto A mi me va Y el otro El otro no va Vale Se lo han tirado El primero Que he puesto Si funciona Si estáis intentando El sin mesa Subir al que tiene Una mesa Si el enlace Para ver todas Las cartas Es ese Y bueno Esperemos que Como he dicho En unas horas Pongan todas Las demás Si no las ponen Hoy a lo mejor Las ponen mañana Y lo estoy diciendo De lo que hicieron La última vez La última vez Hicieron el último streaming Y un par de horas Y un par de horas Después Como mucho Estaban todas Las cartas En En facebook Pero tal vez También hayan decidido Hacerlo mañana O hacerlo El fin de semana Lo dudo Ok Bueno Pues os voy a dejar Ya Gracias a todos Por pasaros Por el streaming Ha sido bastante Curioso Y bastante divertido Sobre todo Ver a Bainbrow Siempre es Interesante Con su Risa infernal Y Nos vemos En el próximo streaming Y ya unas ganas Tremendas De que De que llegue Susurros de los dioses Antiguos Y Y cambie el meta Por lo menos Esperemos que no Quede destrozado Es algo que todavía No podemos predecir Pero por lo menos Vamos a pasar unos meses Bastante interesantes Aunque sea Jugando Barajas absurdas De Jossaron Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!